El mundo está enfermo, las mujeres ya no saben cuál es su lugar, ¿se dan cuenta? Las familias están rotas, los niños están confundidos y los hombres han perdido su voluntad. ¿Pero de quién es la culpa de todo esto? ¿Es acaso tuya? ¿O es tuya? ¿Es de tu esposa? ¿O acaso de tu hija o de tu hijo? ¿Es mi culpa? Tal vez, tal vez, porque no hemos sido lo suficientemente capaces de transmitir este mensaje. Tal vez, tal vez, hemos permitido que el libertinaje se apodere de nuestros hogares. Quizá nos hemos acostumbrado a las desviaciones de la gente, pero si no hacemos algo en este preciso momento, estamos condenándonos a la perdición. Conténsame, te estoy hablando. Papá, no es necesario que me grites. Te hice una pregunta. ¿Por qué no llevaste a Antonio a mi conferencia como habíamos quedado? Porque tenía un trabajo en equipo, papá. Ni siquiera va a llegar a dormir, se quedó con sus compañeros. ¿Me quieres decir quiénes son esos compañeros? Amigos de su escuela, papá. Ah, ya, ya sé. Ese que es medio, medio raro, ¿no? Patricio, se llama Patricio. Sí, y con otros más. Yo no sé por qué le permites que siga llevándose con ese muchacho. Pero ¿sabes qué? Voy a hablar con Núñez. Deben ponerle límites a los alumnos. Enseñarlos a portarse como hombres. No, papá. Por favor, yo me quiero encargar de la escuela de Antonio, ¿sí? A ver, ¿por qué te estás sentando? ¿Ya te di permiso? No, perdón, papá. Bueno, te recuerdo que yo soy el que pago la escuela. Y gracias a que el director es mi amigo, Antonio está ahí. Papá, tú me ayudas con una parte nada más. Yo siempre pongo lo demás. Siempre. No, siéntate, siéntate. La falda, ¿por qué tan corta? ¿Eh? Esa es indecencia. Por eso te pasó lo que te pasó. Y tatuada la pierna. No, tu madre te echó a perder. A ver, te faltó mucho para enseñarte cómo se deben comportar las mujeres ante una figura de autoridad. Yo me sé comportar, papá. Pues si yo te digo que Antonio es la prueba de lo contrario. Él no tiene un padre en casa y se te puede salir del control, cuando menos te des cuenta. Mi nieto requiere disciplina. Y para eso estoy yo aquí. La verdad es que tú eres tan... tan... ¿Por qué esa carita hermosa? Mi papá tiene esta facilidad de hacerme sentir menos, de hacerme sentir como si fuera una niña chiquita, indefensa. Precisamente es lo que quiere. Pero tú no eres una niña, tú eres una mujer. Y eres una mujer fuerte, capaz, independiente. No, Mauro, todo lo he hecho mal. Y le fallé a mi papá. Le fallé teniendo a Antonio tan joven y sola. Para empezar, no lo tuviste sola, ¿eh? Que el papá de Antonio no haya tenido el valor para quedarse es otra cosa. ¿Nuñez? Ah, mira, soy Gilberto. No, desafortunadamente no muy bien. ¿Sabes qué? Mi nieto tiene este amiguito que se llama Patricio, el que va a tu escuela, ¿sí? No me gusta que Antonio socialice con él. Tú sabes que yo contribuyo con una muy buena suma de dinero para el colegio. Te voy a pedir, por favor, que le pongas límites y que no le quites el ojo de encima a Antonio. Me avergüenza decirlo, pero mi hija no es el mejor ejemplo de madre. Todavía no ha entendido el lugar de la mujer. Cuando creces en una familia tan cerrada, donde lo único que se te enseña es que la mujer está hecha para la casa, que el hombre debe proveer, que es más que nosotras, que tiene más derechos, es muy difícil sentirte valioso. ¿Lo prefieres con queso y verduras? ¿En dónde aprendiste a cocinar así, eh? Mi madre me enseñó desde que era un niño. Tú imagínate, ella trabajaba todo el día y yo era el mayor. Tenía que ayudarla con mis hermanas. Sí, me imagino. En mi casa solamente preparábamos la comida mi mamá y yo. Nada más. Y recuerdo perfecto que era muy difícil que mi mamá le dijera un no a mi papá. Cuando ella murió, definitivamente yo perdí un poco la cabeza. En fin, no me puedo quejar. Antonio es la luz de mi vida. Me llegué, mamá. No, 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 no. Antonio, no te esperaba. Me dijiste que de casa de Patricio te irías directo a la escuela. ¿Qué haces aquí? Se me olvidó mi cargador. Hola, ¿cómo estás? Antonio, ¿verdad? Soy Mauro. Mi amor. Ey, Antonio. O sea que cuando no estoy, metes hombres a la casa. No, 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 yo no hago eso. ¿Ah, no? No, no. Entonces, ¿qué es este tipo? ¿Un robot? No, no soy un robot, sí soy un hombre, pero tranquilo, ella no me mete aquí cuando tú no estás. Mira, nos gusta pasarla bien. Generalmente la llevo a mi departamento, pero hoy queríamos romper la rutina. Tony, tu mamá es una mujer muy generosa y amorosa, pero no es de piedra. Ella tiene derecho a tener una vida, a tener amigos, una pareja, divertirse. Tiene derecho a su privacidad. Bueno, ¿y a ti quién te habló? ¿A ti no te gusta tener tu privacidad? ¿Por qué habría de ser diferente en ella? ¿Porque es madre? No parece muy justo, ¿no crees? Tú eres un chico inteligente, no un celador. Ahora, por favor. Discúlpame. Voy por mi ropa y salgo de aquí. No, está bien. Lo siento, mamá. No me lo esperaba. Por mí no hay ningún problema, pero si te cachas el abuelo. ¿Y qué va a hacer? ¿Te va a encerrar en tu cuarto sin cenar? ¿O te va a prohibir los videojuegos por una semana? No lo conoces. ¿Y a ti te gustan los videojuegos? La verdad, no soy de ese tipo de chicos que se la pasan pegado a una pantalla. Qué bueno, porque yo tampoco. La verdad es que no tenía ni idea de lo que iba a decir después. Solo quería romper el hielo contigo. Me gustaría que nos conociéramos más, si tú estás de acuerdo. ¿Qué te gusta? No me gustan muchas cosas. Soy algo aburrido. No pasa nada. Seguramente habrá algo que te llame la atención. Avísame y a lo mejor podemos ir a ver unas películas o ir al teatro. ¿Al teatro? Nunca he ido. Suena bien. Genial, tengo boletos para un festival de teatro esta tarde. ¿Vamos? Perfecto. Tengo que ir al consultorio. Recojo unas cosas y te llamo, ¿sí? Recuerda. ¿Campeón? Chao. Me cae bien. Eres relajado. Lo siento. Está bien. Te amo. Yo también te amo. Martínez, ¿no has visto a Patricio Julián? No, señor. ¿Y a Antonio Ballesteros? No, tampoco. Gracias. Gracias. No, 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 papá. Papá, para, por favor, para. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me has ridiculizado en frente de toda la gente? Es la educación que yo te he dado. Yo no quería ridiculizarte, ¿sí? Ah, pues sí, me ridiculizaste. Pero esto lo vas a pagar, vas a ver. Y la culpable eres tú. ¿Cómo te vas a hacer? No, 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 no. ¿Por qué lo suplico? ¿Y tú quién te crees para ponerme un dedo encima? Por ninguna circunstancia voy a permitir que vuelva a lastimar a su hija o a su nieto. ¿Quién es este imbécil, Yolanda? Contéstame. Soy amigo de Yolanda, señor, el doctor Mauro Fábregas. Doctor, con ese tipo de mamarracho de fumado. Papá, Mauro es psicólogo. Por mí puede ser coreógrafo si quiere. Párguese de mi casa. Perdón, señor, pero yo no me voy si Yolanda no me corre. Esta es su casa. Ah, sí, eso te dijo. No te contó que esta propiedad me pertenece y la dejo vivir solamente por mi nieto. Mauro, por favor, vete. ¿Ya oíste? Por favor. ¿Ya oíste? Imbécil, aparte todo sordo. Regreso volando si me necesitas. ¡Cárguese de aquí! Así que, tu amigo, ¿eh? Ese doctorcito ese que te está enseñando todas esas cosas de mariquita. ¡Contesta! ¿De qué hablas, papá? A ver, ven acá, ven acá, chiquito hermoso. Cuéntale, cuéntale a tu madre. De una vez te digo que ya bastante fue con tener a un adolescente precoz de 15 años teniendo un hijo, madre soltera, aparte de tener en la casa a un homosexual. Yo tengo integridad, yo tengo un lugar en esta sociedad, la gente me respeta. Ustedes no van a ser los causantes de las burlas sobre mí. Antonio, Antonio, tranquilo, dime de qué está hablando tu abuelo. Antonio, por favor. Yo debí casarme, buscar un buen hombre, tener hijos y criarlos como Dios manda. Jamás debí embarazarme y ser madre soltera. Y sí, ahora tengo que trabajar por necesidad. Y no puedo aspirar a los mismos salarios ni a los mismos puestos que un hombre porque yo soy menos. Yo soy mujer. Yol. Mauro, no, ¿sabes qué? Voy tardísimo al trabajo, lo siento, me tengo que ir, de verdad. Por favor, espérame. Solo quiero saber qué pasó con tu padre. ¿Te lastimó cuando yo me fui? No, no pasó nada de eso. Él se fue, ¿sale? Pero no tengo tiempo ahorita, en serio, perdóname. ¿Me vas a evadir? Mauro, no te estoy evadiendo, ¿ok? Solamente estoy muy avergonzada por lo que pasó ayer. Yo no quería que tú supieras que soy una mujer fracasada, sí. A ver, Yol, es que tú no eres una fracasada. Sí lo soy, Mauro, por Dios. Dependo de mi papá para tener una casa. Bueno, pero eso podrías no hacerlo. ¿Cómo? Él me dio trabajo, trabajó en uno de sus despachos. ¿Cómo? ¿Y eso es lo que quieres? ¿Ser asistente del despacho de los amigos contadores de tu papá? Yo nunca quise esto para mí, Mauro. Nunca quise. Y tampoco quise ser una mujer miedosa, insegura. Pero lo soy. Y así voy a ser toda mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así son las mujeres. Miedosas, inseguras, menos que todos, menos que nosotros. Porque eso es lo que dice la historia, Mauro. Eso dice la gente, eso dice mi padre. Es que la imagen que tú tienes del hombre o la mujer, de verdad, está fuera de contexto, está fuera de actualidad. Perdóname, no quise molestarte, solo quiero que sepas que hay otras opciones. Y cuando tú quieras, yo puedo mostrarte esa puerta para que tú la hablas. Compañeros, compañeras, bienvenidos. Este día es muy especial para mí porque está aquí mi nieto Antonio conmigo. Pero porque es especial, se los voy a decir. Porque mi nieto está confundido. Esta sociedad lo ha confundido. Le han dicho que los hombres y que las mujeres somos iguales. No. Le han dicho que tenemos los mismos derechos y que tenemos las mismas obligaciones. No confundamos a nuestros jóvenes. Ahora te tiene que quedar claro que los hombres no pueden estarse divirtiendo bailando. Eso no es para nosotros. Claro, tenemos que hacerlo cuando queremos conquistar a una mujer, cuando hay que bailar el vals en la boda. Pero estar con puros muchachos escondidos ahí en un salón con pasos afeminados. No. Bueno, en la actualidad la mujer puede jugar fútbol y el hombre puede bailar, no hay ningún delito ahí. Claro, porque según tú tenemos los mismos derechos. Ay, te voy a preguntar algo que es muy difícil, pero ya estás en edad. A ver, dime, ¿crees en el aborto? No sé. A ver, no, no. Porque ese es uno de los derechos que exige la mujer libertina de hoy. poder decidir sobre su cuerpo, decidir si puede, si quiere tener o no ese bebé. ¿Te das cuenta? Pero ahí viene la parte más difícil. Perdón. ¿Esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? No entiendo. Me duele. De verdad me duele mucho tener que decirte esto, pero lo recuerdo y me dan ganas de llorar. Cuando tu madre se descuidó y se descontroló, en ese momento se embarazó de ti. ¿Sabes cuál fue su primera reacción y su primera opción? Abortarte. Abortarte. Antonio, mi amor, ya llegaste. Vamos a comer. ¿Qué haces con esa maleta? Eres un hipócrita. ¿Qué te pasa? Dices que soy el motor de tus días, la luz de tu vida, el amor de tu vida. Oye, claro que sí. ¿Qué pasa? Sí, sí, lo eres. Entonces, ¿por qué quisiste abotarme cuando te embarazaste de mí? ¿Quién te dijo eso? No importa quién me lo haya dicho, ¿es verdad o no, mamá? No, no fueron las cosas así, ¿ok? No fueron... Oye, yo estaba muy joven y tu papá me abandonó. Tu abuelo se puso como loco al cuando... ¡Es verdad o no! No sabía. Mi abuelo me lo dijo, tú eres un problema y casi caigo por tu culpa. Pero no, ¿eh? Tú y yo no somos iguales. Yo soy un hombre. ¿Y tú? Quédate con tu vida de mujer sola, perdida. Antonio. Antonio. Estoy segura que mi papá fue el que le dijo eso, Antonio. Segura. Y todo es por mi culpa, Pablo. Pero nada de esto es tu culpa, yo... Sí, sí, es mi culpa porque si yo no hubiera peleado con mi papá, él no hubiera buscado una manera, una manera de vengarse de mí. No. Le dijo una cosa muy dolorosa, Mauro, algo de lo que me arrepiento terriblemente. A ver, escúchame. Tuviste dudas y tenías derecho y también tenías derecho a tomar una decisión y la tomaste tan es así que tu hijo está aquí contigo. No, no, no está aquí. No está aquí conmigo, no está. Chol, tienes que valorarte para recuperarlo. Recuperarlo, Mauro. Si lo hubieras escuchado, sirve todo eso. Mira, Antonio, lo único que está haciendo es repetir las palabras de Gilberto. Está confundido. Tú sabes que Gilberto tiene una postura muy radical respecto a la equidad de género y es una personalidad pesada en el medio. Obvio, Antonio se siente atrapado. ¿Qué se supone que debo de hacer? Ya sé, Mauro, y si le pido perdón, y si le pido perdón y acepto todas las condiciones de mi papá, tal vez así mi hijo regrese conmigo, Mauro. No, a ver, a ver, escúchame. ¿Y qué pasa si esta vez antepones lo que tú quieres? No, no, no. ¿Qué pasa si te fortaleces, si construyes tu autoestima, si te amas para poder amar a los demás? Mauro, me estás psicoanalizando. No me gusta que hagas eso, ¿ok? Discúlpame, no te debí de haber hablado, es que no sabía qué hacer. Y ¿sabes qué? Me queda claro que tú y yo venimos de lugares totalmente diferentes. Esto no va a funcionar, Mauro. Así no. ¿Estás segura? Porque si lo estás, me voy. Pero si quien está hablando es tu miedo, voy a jugar mis fichas porque me gustas. Y yo no soy un hombre fácil, espantaré. Sí, Mauro. Estoy segura. Es definitivo. Está bien. Somos diferentes biológicamente los hombres y las mujeres, ¿sí? Pero eso no justifica que ante la sociedad, ante la justicia, ante los trabajos, incluso en la toma de decisiones, tengamos que hacerlo. Tampoco que unos sean más y otros sean menos. Mira, Yolanda, aquí, en esta casa, va a recibir la educación que requiere. Papá, no me puedes hacer esto. Antonio es mi hijo y lo amo. ¿Por qué le dijiste lo que pasó hace 15 años? No es justo. Yo tenía muchísimo miedo, era una niña. Antonio le va a venir muy bien estar conmigo, junto a un hombre. Ha pasado demasiado tiempo sin una figura paterna. Eso es muy peligroso para un muchacho. Papá, pásamelo, por favor. A ver, déjame ver. ¿Quiere, quiere hablar con tu mamá? ¿Seguro no quiere hablar con tu mamá? No. Lo siento, pero no, no quiere hablar contigo. No lo culpo a él. Date cuenta, él no te necesita. Si quieres convencernos de que eres una mujer en toda la extensión de la palabra, entonces será posible, ¿sí? Papá, por favor, dile que lo amo, que lo siento, que me perdone y perdóname tú también. Antonio. Solo vine por unas cosas y me voy, ¿sí? Mi amor, ya pasaron dos semanas, ¿no crees que es momento de que me perdones y regreses a la casa? No, no voy a regresar, ¿sí? Estoy bien con mi abuelo. Bueno, por lo menos déjame explicarte qué fue lo que pasó. Es que ya no quiero escuchar más mentiras tuyas. Antonio, yo jamás te he mentido. Bueno, por lo menos dime qué fue lo que pasó ese día con tu abuelo que te pegó o ya se te olvidó, ¿eh? Mira, no te voy a decir nada, ¿sí? Porque fue una porquería lo que hice y prefiero olvidarlo, ¿eh? Además, si mi abuelo me pegó es porque me lo merecía. Oye, oye, Antonio, eso no. ¿Sabes qué? Antonio. A ver, mejor regreso cuando no estés mujer porque de verdad me chocan los dramas. ¿Qué onda? ¿Te quitaron el castigo? Sí. Pues son súper exagerados. Oye, te estuve marcando para ver si vamos a ensayar en las tardes y todo, pero no me contestaste. No, yo me retiro. ¿Por qué si eres el mejor? ¿El mejor en qué, Patricio? Pues en los pasos, en la coreografía, o sea, ¿sabes todo? Eso es para viejas, ¿eh? Pero, pues, te sale muy bien. O sea, que me estás echando de vieja, ¿eh? Oye, a ver, relájate, no es para tanto. ¿Qué se me hace que el mariquita aquí es otro? Yo no soy ningún marica, yo no tengo ningún problema con eso. ¿Qué me pasa de qué? ¿Qué me pasa de qué? Hice lo que tenía que hacer, si él se lo ganó. Ya, 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 Antonio. Eh, Núñez, tú sabes cómo son los muchachos. Sé, Patricio siempre ha sido un poquito dudoso, pero tú y yo nos podemos arreglar como siempre. Nosotros somos amigos, nos conocemos desde hace tanto tiempo. Tú sabes el aporte que yo... Antonio. Tal vez, pero... ¿Qué pasó? Silberto, tú sabes que el colegio tiene políticas muy estrictas. Desgraciadamente, no nos queda otra opción que expulsar a Antonio. ¿Expulsarlo? ¿Pero qué hiciste? Agredió a uno de sus compañeros, a Patricio, y lo golpeó fuertemente. A ver, él se lo merecía, ¿sí? Me quiso tocar. ¿Qué se me hace que es homosexual? Oye, oye, eso no justifica lo que hiciste. A ver, a ver, un momento. Primero que nada, ¿qué demonios haces aquí? Esto no es cosa de mujeres. Antonio está viviendo conmigo y es mi responsabilidad. Perdón. Vete, vete. Papá. Gracias, vete. Papá. Vete. La secretaría del director Núñez me habló, papá. Bueno, ella no estaba al tanto de la situación. Bueno, aunque Antonio viva contigo, papá, es mi hijo. justamente por eso. Está bajo mi cuidado ahora. Perdón. Estuviste a punto de arruinarle la vida. A ver, a ver, Papá, eso no es cierto. ¿Te quieres callar? Estoy hablando con él. ¿Tú quieres ser como ese muchachito, Patricio? Yo te digo una cosa, si tú regresas con tu madre, es exactamente lo que te va a pasar. No quiero saber nada. Todo esto es tu culpa. Oye, Antonio. Déjalo, déjalo ya. Antonio. Antonio, espérate, oye. Antonio, lo que hiciste estuvo muy mal. Yo no hice nada, ¿sí? ¿No hiciste nada? Agrediste a tu amigo. Tú no eres así. Yo no soy así, tú ni me conoces, ¿sí? Me tratas como bebito y yo ya soy un hombre. Eres un hombre y eso te da derecho a golpear a las personas. Nadie se mete conmigo, mamá. Eso es lo que te está enseñando tu abuelo. Mi abuelo me está enseñando a ser un hombre, ¿entiende? No, 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 no lo puedo entender, Antonio. Y yo no puedo permitir que vayas por la vida tratando a la gente mal solamente porque son distintos a ti. Yo no te he enseñado eso, hijo. ¿Y qué me has enseñado tú, eh? Dices estar de acuerdo con mi abuelo, de repente ya no. Dices tener valores, pero... Yo tengo valores, no te equivoques. Valores y andas con fumados como Mauro, ¿no? Mauro no es ningún fumado. Aparte, Antonio, perdóname, pero tú no tienes ni idea de lo que yo he vivido. A mí me interesa saberlo, ¿sí? Abuelo dice que eres un problema y le creo. Además, ¿por qué le recibes todo lo que te da, eh? ¿No será que tienes un poco de culpa, eh? Oye, oye, espérate. ¿Ahora me vas a pegar? ¿Eh? ¿Eso es lo que te está enseñando tu abuelo, a golpear a las mujeres? Mi abuelo es un duro, sí, pero... duro. El otro día casi nos muele con el cinturón. Y perdóname, Antonio, pero no hubiera sido la primera vez para mí. Lo que hizo Antonio fue terrible. Mi hijo no es así, él jamás ha sido tan violento. Esta convivencia con su abuelo lo está... lo está volviendo loco, lo está transformando. Eso es lo que pasa con los discursos de odio. No, no, no. Mi papá es errado y está chapado a la antigua, pero... No, 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 tu papá se cree mejor que todos. Cree que su verdad es absoluta y que todos los que son diferentes a él no valen la pena y son menos. Incluyéndote a ti por ser mujer. Bueno, ¿y qué hago? Antonio ni siquiera me quiere ver, jamás me va a perdonar lo que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Que tuviste dudas cuando estuviste embarazada? ¿Dudas porque su papá se fue? ¿Dudas porque no estuvo tu mamá para apoyarte? ¿O dudas porque seguramente tu papá te maltrató y te amenazó? ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Que como lo sé, es muy fácil deducirlo. Pero es que mi papá me dijo que... Eres una deshonra para mí. No sé cómo pudiste salir con esta idiotez, embarazada a los 15 años, sin casarte, no, no. Te voy a sacar a ese niño a golpes. No, 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 no. Ya, 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 basta. Ya, cállate, cállate. ¿Qué voy a hacer con todos los que creen en mi palabra? Que mi hija hizo exactamente lo contrario a lo que yo siempre he enseñado. Que yo he fallado como líder de la casa, como el hombre de esta casa. A ver, dime. Ven acá. Ven acá. ¿Quién falló? ¿Quién falló? Yo, yo, yo. Yo fallé, papá. Yo fallé. ¡Vergüenza! Te voy a dar hasta que aprendas. Yo no quería abortar, Mauro, pero tenía muchísimo miedo de que mi papá me golpeara hasta que mi bebé se muriera. Tenía miedo de lo que me dijera la gente, de lo que podía pensar de mí. Pero aún así enfrentaste tus miedos y saliste adelante. Eso fue lo que creí, pero veme, soy un desastre. Y ahora, fallé como mamá también. No. Mira, necesitas ayuda, pero eso no quiere decir que hayas fallado ni hayas fracasado. Joel, tienes que seguir intentándolo. Ver lo hermosa y valiente que eres. Tienes que dejar de depender de tu papá, hacer tu vida y recuperar a Antonio. ¿Recuperarlo cómo? ¿Tú me vas a apoyar? Yo siempre te voy a apoyar. Pero bueno, si me vuelves a correr, me voy. Pero eso sí, regreso mañana. ¿Por qué regresarías, Mauro? Porque creo fielmente en una vida equitativa entre mujeres y hombres. Yo sé, yo sé que es un trabajo muy difícil y que la lucha va a ser constante, pero no me voy a rendir a la primera, ni a la segunda ni a la última. Mira, a mí me hablaron para unos talleres en una organización llamada Hombres por la Equidad. A lo mejor te serviría mucho, no sé, ir a unas pláticas, conocer a otras víctimas del abuso, inclusive a hombres que han maltratado y que quieren cambiar sus vidas. ¿Cómo? O sea, hay un grupo de hombres que luchan por la equidad de género, no lo puedo creer. ¿Cómo? Así es. ¿Te sorprenderías de cuántos somos los que creemos en la igualdad de derechos, cuántos creemos en que el respeto no tiene género? Por eso es importante que nos unamos hombres y mujeres para dar ejemplo a nuestras niñas y niños. ¿Qué dices? ¿Te sumas a la lucha? Claro. ¿Qué te dijo el profesor Méndez? Ay, con la edad, Luñez, es cada vez más blando. Si tu madre no hubiera llegado a arruinarlo todo, yo hubiese conseguido que no te expulsaran por golpear a un homosexual. Pero no te preocupes, yo lo voy a arreglar todo. Me siento mal por agredir a Patricio. Él era mi amigo. El tipejo ese quiso tocarte. Mira, solo estábamos peleando, ¿sí? Y él puso su mano en mi hombro para que me tranquilizara. No tiene nada de malo. Si tú dejas que un desviado te toque, dime a ver, ¿en qué te piensas convertir? ¿Quieres ser como él? ¿Esos quieres? Mira, Patricio, sí, no es gay. Pero si lo fuera, yo no le veo nada de malo. Sabes que me vas a sacar de mis casillas y es volver a bailar como un afeminado como él. Me vas a salir con que te gustan los... Prefiero no decirlo. En mi familia no quiero enfermos mentales. Bastante es con la pérdida de tu madre. ¿Le pegabas? ¿Le pegabas a mi mamá y a mi abuela? A ver, siempre nos han dicho que pegarle a una mujer está mal. En la escuela nos dan pláticas sobre que el hombre no le debe pegar a la mujer. Ya, ya, ya. Si le pegué fue para corregirla. Ya ves cómo se porta tu madre. Yo no sé qué tienen hoy día las mujeres que ellas sienten que puede tener el control. Esas son las idioteces que los débiles le están enseñando a los jóvenes. Que las mujeres pueden llevar la rienda. no, por Dios. Sin mi ayuda vivirías con tu madre debajo de un puente. Si las mujeres no quieren un buen golpe, entonces que se comporten. Igual como los muchachos como Patricio, ¿eh? Pobres de sus padres, ahora encuentran a alguien que los cure a tiempo. voy a tu madre. Tony. No me vuelvas a llamar Tony, ¿sí? Es muy feminado. Sí, sí, claro. Imagino perfecto lo que estás pensando. Cómo se nota que tu abuelo entró en tu cerebro. A ver, nadie entró en mi cerebro, ¿sí? ¿Estás seguro? Porque tu mamá me contó lo que pasó hoy. ¿Te sientes muy orgulloso o qué? Patricio se lo merecía, ¿sí? Y mi mamá me hizo enojar. ¿Qué fue lo que pasó cuando vino tu abuelo a golpearte? ¿Por qué no quieres hablar de eso? Porque fue algo malo, una tontería. Mira, soy psicólogo, no me asusta nada. Y es obvio que desde ese momento las cosas se volvieron muy extrañas y todo cambió. Tony, ¿por qué no lo hablas? ¿Por qué no lo sacas de tu alma? ¿De verdad te vas a sentir bien? Pruébalo. Me cacharon bailando, ¿sí? ¿Bailando? Sí, con mis amigos. Era para un concurso. Al ganador le iban a dar un buen dinero. Pues nadie lo sabe, pero me gusta bailar y soy bueno haciéndolo. pero al parecer no puedo hacerlo porque es para afeminados. ¡Guau! ¿En qué planeta vives, eh? Oye, eres un chavo de casi 15 años, tienes las redes y el internet a tu alcance. ¿Cómo es posible que pienses que por bailar con tus amigos esté mal? Porque eso me dijo mi abuelo, ¿sí? Y el profesor Núñez tampoco estaba muy de acuerdo. Además, ¿qué le puedo contar a mi mamá? Si ella no sabe en qué creer. Y tú tampoco. Cuando fuimos al teatro pude ver que te emocionaste mucho. Se nota que te gusta el arte. Y no puede saberlo nadie. Yo tengo que ser un licenciado respetable como mi abuelo y un hombre hecho y derecho. Claro. Y también un misógino y un retrógrada. Un hombre tan limitado que vive aterrado por las personas que son diferentes a él. Porque déjame decirlo, que toda esa furia y toda esa forma de resolver todo con violencia no es otra cosa más que miedo. Tony, tu mamá te extraña mucho. Mira, yo sé que tienes un poco de razón. A ella le cuesta muchísimo el anteponer sus propios deseos a lo que los demás quieren. Pero está dando el primer paso para hacerlo. Ojalá tú también te animes. ¿Qué es esto? Estaremos ella y yo mañana a la una de la tarde. Mauro. Dime, Núñez, ¿qué es lo que te pasó? ¿Te ablandaste cuando nació tu nieta? ¿O te cortaron la virilidad? Una cosa sí te digo, si no aceptas de nuevo a mi nieto, te olvidas del apoyo económico y también de la buena propaganda que siempre te he dado. mira, de todas las formas, tu escuela ya no es lo que era. Dejas entrar jóvenes retorcidos y es lo último que yo quiero para mi nieto. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Prefiero buscarle una escuela militar donde le enseñen lo que significa ser hombre. Todavía no hay ningún país donde la equidad de género sea una completa realidad. Aún existen muchos países donde la mujer es esclava, es abusada, es brutalizada, es violada, es vendida y esto tiene que parar, tiene que cambiar. ¿Qué vamos a hacer los hombres para lograrlo? ¿Qué es lo que quieren ustedes, mujeres? Yo, yo quiero dejar de tener miedo. Creo que para eso necesito dejar de depender económicamente de mi papá. Odio el trabajo que tengo. Él me lo escogió también. Y no me pagan lo que deberían porque porque no me toman en serio. Odio la casa en donde vivo porque aunque sea bonita, grande, cómoda, no es mía, es de mi papá. Así que él entra y sale cuando quiere, como si yo no tuviera derecho a mi privacidad, a mi propia vida. y también quiero recuperar a mi hijo. Lo perdí por culpa de mi papá también. Él le hizo creer que yo no lo amaba. Y esa es la clave, descubrir quiénes somos. Durante siglos a los hombres se nos ha enseñado a ser los proveedores, a ser los líderes. Ahora que la mujer trabaja, vota, toma decisiones sobre su cuerpo y se divierte, muchos nos sentimos ofendidos. Si las mujeres tienen los mismos derechos, ¿dónde quedamos nosotros? ¿No es así? La vida ya cambió, señores. Ahora tenemos que enseñarle a nuestros niños que ellos son los nuevos rostros. La vida ya cambió, señoras. Hay que enseñarle a las niñas que dejen de verse como las princesas frágiles, indefensas, temerosas, incapaces. La vida ya cambió y ahora nos toca a nosotros alcanzarlo. ¿Todo bien? Mauro, de verdad, muchísimas gracias. No sabes la piedra que me acabas de quitar de la espalda. Yo te prometo que cada vez te vas a sentir mucho más poderosa. Sí, y ya sé por dónde empezar, te lo juro. Oye, yo quiero estar contigo, pero como amigo. Yo creo que ahorita necesitas pasar el proceso y descubrirte a ti misma antes de tener una relación. Sí. Me gustas y mucho, pero primero te tienes que gustar a ti. Ya sé, Mauro, muchas gracias, en serio, muchas, muchas gracias, te quiero. Mira, alguien te busca. Perdón, escuché todo lo que dijiste. Mauro me dijo que iban a estar aquí, pero es que la verdad nunca te había escuchado hablar así. Ya sé, mi amor, ya sé y te prometo que jamás voy a volver a hablar como antes. Estoy decidida, ¿me entiendes? Y nos vamos a cambiar de casa. ¿Vas a regresar a vivir conmigo? ¿Sí? Sí, nos vamos a cambiar de casa, mi amor, a donde tú quieras. Muy bien, estamos listos. Así es que piensa seguir con toda esta estupidez. No es ninguna estupidez, papá, por fin me estoy haciendo cargo de mi propia vida y estoy feliz. Ya me imagino el basurero al que te vas a ir a vivir. ¿Sabes qué? Tú no tienes nada, y no vales nada. Valgo todo y puedo yo sola y me puedo ir a vivir a donde yo quiera. ¿Y sabes qué, papá? No tienes que preocuparte si vivo en un basurero o no, porque hasta que no cambies tu actitud a mi casa no vas a ser bienvenido. Espero que algún día recapacites y me hables. Seguramente Antonio y a mí nos dará mucho gusto volver a verte. ¿Sabes qué? Vámonos, no tienes necesidad de vivir con esta mujer. ¿Sabes qué? Me avergüenza que sea amiga. Ya te conseguí entrada a un colegio militar muy, pero muy elitista. Pero yo no voy a ir a ninguna escuela militar, abuelo. Mi mamá ya me escribió en una prepa más relajada, donde si llevas el cabello largo no hay bronca y además hay talleres de pintura, de teatro, de baile. en baile. De eso ya habíamos hablado. No hablaste tú. Abuelo, me gusta bailar. Ya sé que me sienta tranquilo. Sabes, me costó mucho trabajo, pero Patricio me perdonó y el próximo año vamos a volver a intentar lo del concurso. Quizás esta vez sí ganemos. Todo esto es tu culpa. Un poquito de papatilla. A ver, esta es una decisión de su hija. Todo el odio, frustración y furia que usted siente responsabilidad suya. Ojalá algún día pueda acompañarnos a una plática hombres por equidad. Se sorprendería la cantidad de hombres que piden ayuda para no ser como usted. Aunque no lo quiera reconocer, usted es prisionero de su violencia e inseguridad y debe ser muy doloroso. No, doloroso nunca. Esto de la equidad no es más que una farsa. Los hombres somos los que hemos llevado siempre el control y esto no va a cambiar nunca. Papá. ¿Qué? Eso ya cambió. Yo cambié. Vamos. ¿Nos llevamos las cajas? Por favor. De una. Y dos. Ya voy. La equidad de género no es un sueño inalcanzable. Es una necesidad, una obligación, un derecho. Vamos a darnos juntos, hombres y mujeres, las manos. Vamos a dar ese paso. Vamos a quitar los miedos, quitar el odio. En este mundo hay lugar para todos y para todas. Y para todas. Gracias.